Saludemos la paz de orgullosos, de hijos tuyos podernos llamar y cubremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. Saludemos la paz de orgullosos, de hijos tuyos podernos llamar y cubremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. 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 El Monumento, desde la emplanada del Capitolio, aquí en esta capital. Soy Gerardo Sánchez y también me acompaña Miguel Villafuerte en la producción. Acomódese porque a continuación vamos a compartir con usted noticias muy importantes para toda nuestra comunidad. Y lo vamos a hacer con la denuncia que hizo una ex enfermera del departamento de ICE, donde denuncia irregularidades a los detenidos dentro de las cárceles de inmigración y también de otros problemas que se están dando. En un documento de 27 páginas de la organización Project South quedó registrada la queja de la ex enfermera de ICE, Dan Wooden, quien además de asegurar que hay negligencia que pone en riesgo la salud de los detenidos, se estarían realizando de manera irregular procedimientos quirúrgicos de remoción del útero, conocidos como histerectomías, realizados por un médico externo. La enfermera destacó preocupación por el alto número de histerectomías a mujeres migrantes y citamos. Todas las que él ve reciben una histerectomía, casi todo el mundo. Incluso le ha quitado el ovario equivocado a una joven mujer inmigrante detenida. Se suponía que debía extirparse el ovario izquierdo porque tenía un quiste, pero él le sacó el derecho. Estaba molesta. Tuvo que volver a que le quitaran el izquierdo y terminó con una histerectomía total. Aún quería tener hijos. Katie Mertza, de American Immigration Council, en conversación con la Voz de América, agrega además que aparentemente dichas mujeres no siempre eran conscientes del procedimiento. Una mujer informó haber recibido al menos tres explicaciones diferentes de por qué iba a recibir este procedimiento, por lo que las mujeres informaron no saber si o por qué era necesario no entender qué procedimiento estaban recibiendo cuando acudieron a este médico. La Oficina de Inmigración y Aduanas SAIS asegura que estas acusaciones serán completamente investigadas por una oficina independiente y en el comunicado enviado a la Voz de América agrega y citamos. Las decisiones de atención médica concernientes a los detenidos las toma el personal médico, no el personal encargado de hacer cumplir la ley. Los detenidos tienen el derecho al consentimiento informado y un procedimiento médico, como una histerectomía, nunca se realizaría en contra de la voluntad de un detenido. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Seguimos con más información y es que la Corte Federal de Apelaciones del IX Circuito de Los Ángeles, California, votó a favor de la propuesta de Donald Trump de cancelar lo que es el TPS para cientos de miles de salvadoreños y de otros países del mundo. Pues esta semana la Corte ha votado para que Donald Trump comience a deportar a cientos de miles de ellos. Veamos el informe. La Corte de Apelación del IX Circuito, con una terna dividida, dio aval a la administración Trump para avanzar en la terminación del estatus de protección temporal, TPS, una decisión que afecta a más de 300.000 migrantes procedentes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. La jueza de circuito, Consuelo Callahan, tras la decisión, dijo. Si bien no toleramos la naturaleza ofensiva y despectiva de los comentarios del presidente, nos parece instructivo que estas declaraciones ocurrieron principalmente en contextos alejados y no relacionados con las políticas o decisiones del TPS. Una decisión que explica Rosemary, the American Immigration Council. Podríamos ver el final del TPS para El Salvador no antes del 5 de noviembre de 2021. Y para los otros tres países, Sudán, Nicaragua y Haití, el más temprano sería el 5 de marzo de 2021. Lo que significa que para cuando llegue la aplicación de la decisión, el país estaría en medio de una nueva administración. Creo que si la administración Trump tiene un segundo mandato, podemos esperar que estas terminaciones continúen y entren en vigencia en 2021. Pero si vemos una administración Biden, entiendo que la campaña se ha comprometido a restaurar el TPS. Podríamos ver que el TPS continúa y algunas de estas protecciones para la deportación y los permisos de trabajo. Aunque la decisión tiene un indiscutible carácter político, señala la abogada Claudia Bernal, hay todavía una instancia a la que podría llegar. La última opción, me parece, sería elevar esta demanda a la Corte Suprema con una pregunta constitucional, tal como se intentó hacer y como se ha hecho con DACA. Pero destaca la abogada, es importante mirar casos independientes, pues algunos podrían ser aptos para solicitar lo que se conoce como un perdón. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Debido a ese fallo en contra de la comunidad trabajadora amparada bajo el TPS, la Alianza Nacional del TPS, junto a organizaciones como Casa de Maryland, Carece y otras más, se han manifestado frente al Capitolio, poniendo el grito en el cielo que están en desacuerdo de esa decisión y le piden a los congresistas y senadores a que aprueben una residencia permanente para más de 430 mil familias amparadas bajo el TPS. Veamos las reacciones. Bueno, estamos acá, ¿verdad?, dando respuesta a ese ataque de la administración y ahora de la Corte, ¿verdad?, por haber fallado en contra de los intereses del TPS. Así que estamos aquí para demandar a la administración y también al Congreso y al Senado para que tomen acción ya para una residencia permanente para todos los beneficiarios del TPS y así pues prevenir la separación de familias. Estamos a punto de dar inicio a la conferencia de prensa, así que en eso estamos aquí demandando al Congreso que tome acción y que pueda prevenir la separación de familias. Esta es una lucha de todos. Yo creo que nosotros, ya sea directo o indirectamente, salimos afectados con esta decisión que se ha tomado y quiero aprovechar las cámaras para enviar este mensaje a todos aquellos compatriotas, a todos aquellos latinos, ¿verdad?, a que nos involucremos y que marquemos esa diferencia. Hoy en día es cuando más se necesita de apoyo de nuestra comunidad para que el TPS siga vigente. Este es un inicio, esto no es el final y por ende nosotros tenemos que tomar partícipe de esto y empujar con todo para que esta decisión culmine en una residencia permanente para miles y miles de salvadoreños y centroamericanos y 13 países más que están involucrados con este programa de TPS. Pues nos agarró de sorpresa la decisión de la corte, no tan de sorpresa, pero porque anteriormente habían aprobado a Sudán del Sur y a otro país 18 meses y de repente ahora dicen que la decisión es negativa. Entonces lo que yo podría decir es que la gente no debe de asustarse, porque hay otras avenidas, hay otras opciones. Bueno, la opción principal es la de incorporarse y luchar. Pues ahorita estamos en una respuesta aquí en la frente de la Corte Federal, al Corte Suprema de Justicia, para demostrarnos ese descontento. Pero las otras alternativas que hay son que la gente se organice, pero también existe la posibilidad de apelar a otro grupo de, ¿cómo se llama?, del noveno circuito, que son 39 jueces. Si eso no pasa, entonces hay que esperar, digamos, y meterla a la Corte Suprema de Justicia. Ha sido un trompiezo para nosotros, desde la corte, de esto que hicieron los jueces, ¿verdad? Es una verdad, pero siempre seguimos adelante, siempre vamos a ir adelante en esta, luchando por el TPS. Luchemos porque nosotros estamos acá y somos 450 mil personas que vivimos aquí en Estados Unidos, aportando en este país, haciendo la lucha en este país, la economía que diga Trump que no hemos luchado. Sí, estamos luchando, ¿verdad? Que es una mentira que está haciendo él a veces. No, no es así, no hay que callarlos callados, ¿verdad? Hay que levantar la voz, porque nosotros somos, si no lo hacemos, somos una cosa sin voz, ¿verdad? Como dijo el gran líder Monseñor Romero. Monseñor Romero dijo que todo, que lo pisotellen a uno no está bien, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo se van a la familia, verdad? Dependizar de la familia, los niños acá también, que son 275 mil, ¿verdad? Good morning, buenos días. I want to begin by thanking all the TPS families, TPS holders and their children, for all the important contributions you make in our communities across the United States of America. At this moment, during this pandemic, so many of you are on the front lines protecting others in our community and putting yourselves at risk. And this country needs to make sure that it is welcoming and says very clearly that we want our TPS recipients to remain in the United States and continue to contribute to our communities and country. Bueno, esta es una noticia devastadora. Sabemos que todo ayuda y eso manda un mensaje para todas nuestras familias, lo que la administración ha venido diciendo. Estas han salido progres, han salido poniéndole curitas a la vida de más de 800 mil personas, porque eso contando a los niños ya son como casi el millón de personas. La alcaldesa de Murilo Bajos siempre está pendiente que todas las familias de Washington, D.C. sean tratadas con dignidad y respeto y lo hacemos por medio de nuestro programa de justicia para el inmigrante. Y la Alianza Nacional del TPS enciende motores para buscar un consenso con senadores y congresistas de todos los estados a nivel nacional de los Estados Unidos. Y es que este lunes, Así es mi gente TV, dará cobertura especial a la caravana de la justicia que organiza la Alianza Nacional del TPS, que comenzará este 21 de septiembre desde el MacArthur Park, en Los Ángeles, California, donde visitará a más de 50 ciudades, incluyendo 31 estados de la Unión Americana, culminando en noviembre aquí en la capital de los Estados Unidos. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero no se olvide que Así es mi gente llega gracias al patrocinio de Harina Más Sabrosa, la harina que pasa de generación en generación. Ya volvemos con más de Así es mi gente. Nos hemos venido hasta el negocio de Niña Mari para preguntarle, ¿cuál es el secreto de su éxito? Utilizar pues nuestra harina más sabrosa, muy rica para todos nuestros platillos. Nuestro éxito en los platillos típicos que aquí se elabora es usar esa rica harina. Más sabrosa nos acompaña además en casa y nunca falta en la cocina. Muchos están utilizando harina más sabrosa. ¿Qué esperas tú para probarla? Lo mejor de la cocina es harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Antes nos visitabas en nuestra localidad de la 23, pero ahora tenemos nueva casa. Ahora somos Megamar Chilum, con mejores especiales, mejores ofertas, más de 50.000 pies cuadrados de productos. Un mega parqueo. Somos los mismos Megamar Chilum. Si nos visitaste ser el 2340 de la University Boulevard. Ahora estamos en el 2441 de la Chilum Road, en el Chilum Shopping Center. Ahora te esperamos en Megamar Chilum, porque somos los mismos. El mejor servicio más rápido en Riverdale es CARSI. Aeropuertos, cortes de inmigración, supermercados o a donde quiera que vayas, nadie tiene mejor servicio que CARSI. No uses taxi, usa CARSI. CARSI me lleva a donde quiera que vaya. Muchas gracias por continuar con Así es mi gente. Y ahora nos vamos hasta Guatemala con nuestro corresponsal y productor, Cecilio Martínez, que nos tiene un resumen sobre la celebración de la independencia en nuestros países centroamericanos. Adelante Cecilio. Esta semana, en toda Centroamérica se celebraron los 199 años de la independencia de la corona española. En Guatemala se realizaron diversos actos públicos en la Plaza de la Constitución, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República. Los actos lucieron muy pulcros, pero sin público, derivado a las medidas de bioseguridad por la pandemia del coronavirus. Como es usual, el acto oficial comenzó con un Tedeum en la Catedral Metropolitana ofrecida por el nuevo arzobispo metropolitano de Guatemala, Monseñor Gonzalo de Villa, al cual asistieron diversos funcionarios e invitados especiales. Y nos muestra que la celebración de la independencia no es solo un asunto de un día para todos en Guatemala o en Centroamérica, sino que es una llamada para que la celebración de la independencia no solo sea motivo de orgullo patrio o de recuerdo de una gesta original, sino un proyecto de sentir que como nación tenemos mucho que construir y que para ello nos deja una grandísima lección el acta, la firma y la junta del 15 de septiembre. La lección de poder dialogar, de poder debatir y de poder consensuar para alcanzar acuerdos para beneficio de todos por el bien del país, por el bien de Guatemala. La acción de gracias a Dios y el regocijo popular han sido constantes desde hace muchos años y lo han sido en todo el territorio nacional. En este tiempo de calamidad quiero hacer cinco preguntas que comparto con ustedes y a las cuales quiero dar un atisbo de respuesta desde la palabra de Dios y desde la reflexión sobre el acontecimiento que nos une hoy. Por qué le damos gracias a Dios, de qué le damos gracias, de qué le queremos pedir perdón, qué le queremos pedir a Él, a qué nos comprometemos ante Él hoy. Le damos gracias a Dios por Guatemala, por esta tierra bendita, por su belleza inigualable, por lagos y volcanes, por paisajes paradisíacos, por su naturaleza espléndida, por ser Ixinuleu y Cuauhtemalan, el neologismo maya y el nombre náhuatl, la tierra del maíz y la de los muchos árboles. Pero con toda su belleza, sin guatemaltecos, sin su gente, Guatemala no sería más que territorio vacío. Se procede al solemne acto de izada de la bandera nacional de Guatemala, acompañada como de costumbre con 21 salvas de artillería. ¡Gracias! 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 Como buenos guatemaltecos, hoy los invito a celebrar, pero manteniendo el distanciamiento social, porque estoy convencido que este sacrificio que estamos haciendo, lo agradecerán nuestros niños, nuestros padres, pero sobre todo nuestros adultos mayores. Es momento oportuno de indicar que los guatemaltecos creemos en la libertad, esa libertad de espíritu que nos da la capacidad y sobre todo la responsabilidad para obrar siempre pensando en hacer el bien para todos. Debemos valorar y cuidar la libertad como uno de nuestros más preciados bienes, porque nos da la dicha de pensar y actuar libremente, sin miedo. El presidente de Guatemala, en su mensaje, destacó que debemos celebrar esta libertad de espíritu, que nos dará la capacidad y la responsabilidad para obrar siempre pensando en hacer el bien para todos. Nuestro saludo y gran abrazo a nuestros amigos y hermanos guatemaltecos que viven lejos de su amada tierra. En este mes de la independencia, le saluda como siempre su amigo periodista Cecilio Martínez, y ahora regresamos hasta los Estados Unidos para continuar con nuestro programa. De Guatemala nos vamos al Pulgarcito de América con nuestro corresponsal Baltazar Ventura, quien asistió a la conferencia de prensa que diera el alcalde de San Salvador sobre la reapertura económica con los sectores informales del comercio en la capital. La alcaldía de San Salvador anunció la creación de la mesa de reactivación económica para los vendedores por cuenta propia en el Centro Histórico de San Salvador, y la cual fue ratificada por medio de una carta de entendimiento firmada por las partes. La mesa estará conformada por representantes de la comuna capitalina y líderes de diferentes organizaciones de vendedores por cuenta propia que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Hacer nuestra ciudad más segura ante la pandemia, pero también por otro lado, contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleos, y a que todos estos vendedores que se han visto duramente afectados, quizá el sector más afectado por la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, pudieran reactivar sus ingresos y su forma de vida. Por eso, como parte de nuestro apoyo a los comerciantes, hoy anunciamos la creación de una mesa de reactivación económica exclusiva para el sector de los trabajadores por cuenta propia o de los vendedores independientes, donde así como definimos los protocolos de vía seguridad en conjunto, hacíamos estar trabajando en conjunto con diferentes ideas que podamos impulsar de la mano para la reactivación económica de la ciudad y para mejorar las condiciones de ingresos de todos estos trabajadores por cuenta propia. Una de las primeras acciones será impulsar los mercados móviles que, bajo los protocolos sanitarios, les permitirá a los comerciantes llevar sus productos, principalmente artículos alimenticios de primera necesidad, a diferentes colonias y barrios de San Salvador. Esto significa la firma de un entendimiento con la municipalidad que no inicia hoy, que hoy lo reafirmamos, que ha iniciado ya hace un buen rato, pero que hoy lo oficializamos y lo firmamos. Que uno de los temas importantes que estamos trabajando es el tema que tiene que ver con los mercados móviles, los fines de semana. Es decir, con aquel esfuerzo que vamos a hacer con los diferentes sectores, con los diferentes compañeros y compañeras que quieran acompañar este esfuerzo, de ir a los diferentes lugares con el apoyo logístico, de seguridad, del apoyo en publicidad, etcétera, etcétera, de parte de la municipalidad, e ir un sábado, un fin de semana, un domingo, a X lugar y ir a comercializar nuestros productos. Muy bueno, porque hay como gente que se ha quedado todavía asustada, tiene miedo de salir a las calles por enfermarse de COVID, y eso ya ayudaría a nosotros y a la gente que está en las colonias, porque aparte se les facilita, no gastan en pasajes, no se exponen mucho, andar con mucha gente en los mercados y todo eso, y es una gran ayuda. El comercio informal fue uno de los más afectados por el paro preventivo de la economía entre marzo y agosto, que hoy busca retomar actividades mediante la aplicación de medidas sanitarias y la creación de mecanismos de venta, como los mercados móviles de frutas y verduras. Ah, le beneficiaría en gran sentido, o sea, ya que, pues si ustedes logran ver, pues todo es de buenísima calidad, pues el caso de ese tomate, por ejemplo, imagínense 15 tomates por un dólar, o sea, obvio, si en la tienda le dan, ¿qué?, 5 tomates por el dólar, sería un gran beneficio, ¿no? En la calle Delgado, y apoyado por Cecibel Alfaro, en el Centro Histórico de San Salvador, Baltasar Ventura. Como saben, esta pandemia ha modificado muchas de las celebraciones en nuestros pueblos y en todo lo que es Centroamérica sobre la celebración de independencia, y Cecilio Martínez nos tiene un resumen desde la hermana República de Honduras sobre el amor a la patria, que eso no cambia en esta pandemia. Desde Tegucigalpa, Honduras, queremos compartir con ustedes, amigos de Así es mi gente, cómo se realizaron las diferentes celebraciones del 199 aniversario de la independencia. En Honduras se realizó un gran acto cívico en las instalaciones del campo de Parada de Marte, donde solamente participaron algunos colegios invitados, autoridades civiles y militares, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Este día, como presidente, en mi condición de servidor público, junto al Comité Cívico Interinstitucional Permanente, me siento orgulloso y complacido de iniciar las festividades del 199 aniversario de nuestra independencia. Hoy tenemos la oportunidad de reinventarnos, de ser más creativos, con el entusiasmo que como catracho nos identifica, y mostramos al celebrar la fiesta patria. Este mes de independencia lo vamos a conmemorar con mayor civismo, promoviendo y fortaleciendo los valores ciudadanos y el amor a Honduras, porque hoy más que nunca lo necesitamos para afrontar los retos que tenemos por delante. Con fe y trabajo, los hondureños nunca nos rendimos, y nuestra patria vencerá. Dios nos bendiga a todos y todas. Hermanos hondureños y centroamericanos, hace dos siglos, valientes próceres ofrendaron sus vidas para dejarnos un legado de paz y libertad. Ellos lucharon incansablemente por heredarnos una región próspera, libre y soberana. Viviendo el mundo una tragedia sin precedentes, viviendo algo tan difícil, es el momento de retomar y profundizar los anhelos de una Centroamérica cercana, hermana. Durante muchos años, los hondureños hemos demostrado el amor a nuestra patria, vistiendo sus colores, desfilando con orgullo, y bailando al ritmo de nuestra música. La tradición de festejar juntos el cumpleaños de nuestra patria, es un espectáculo lleno de patriotismo, donde nuestros niños, jóvenes, adultos, funcionarios, Policía Nacional, equipos de emergencia, y las Fuerzas Armadas rinden tributo a nuestra nación. Este año, debido a la emergencia que enfrenta la humanidad, los hondureños celebraremos de una forma diferente, demostrando nuestro amor a la patria por un futuro mejor, cuidando de nuestra familia, siendo un héroe para la sociedad. Y que Dios los guarde, los proteja, y que a donde estén Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a todos, felicidades. Pero gracias a Dios y a todas las personas que se andan ahí arriesgando de colonia en colonia, de aldea en aldea, dándole al que más necesitamos. Muchas son las formas de celebrar la independencia de un país, pero seguramente esta semana, Honduras se lució con todo su colorido y tradición, pero de una manera diferente. Estas celebraciones se hicieron con el espíritu de levantar el ánimo de todos los hondureños, y decirles que pronto se volverá a la nueva normalidad. Desde Tegucigalpa, les enviamos todo nuestro cariño y respeto a ustedes que viven y trabajan en Washington y también en toda la Unión Americana. Les saluda como siempre su amigo, Cecilio Martínez. Muchas gracias, Cecilio, por ese informe, y ahora es momento de hacer nuestro segundo alto en el camino, pero no se olvide que Así es mi gente llega gracias al patrocinio de Supermercado Megamar, el supermercado del pueblo. Ya volvemos con más de Así es mi gente. Antes, nos visitabas en nuestra localidad de la 23, pero ahora tenemos nueva casa. Ahora somos Megamar Chilum, con mejores especiales, mejores ofertas, más de 50.000 pies cuadrados de productos, un mega parqueo. Somos los mismos Megamar Chilum. Si nos visitaste, seré el 2340 de la University Boulevard. Ahora estamos en el 2441 de la Chilum Road, en el Chilum Shopping Center. Ahora te esperamos en Megamar Chilum, porque somos los mismos. Nos hemos venido hasta el negocio de Niña Mari para preguntarle, ¿cuál es el secreto de su éxito? Utilizar, pues, nuestra harina más sabrosa, muy rica para todos nuestros platillos. Nuestro éxito en los platillos típicos que aquí se elabora es usar esa rica harina. Más sabrosa nos acompaña además en casa y nunca falta en la cocina. Muchos están utilizando harina más sabrosa. ¿Qué esperas tú para probarla? Lo mejor de la cocina es harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. El mejor servicio más rápido en Riverdale es Carsey. Aeropuertos, cortes de inmigración, supermercados o a donde quiera que vayas, nadie tiene mejor servicio que Carsey. No uses taxi, usa Carsey. Carsey me lleva a donde quiera que vaya. Ya estamos de nuevo con usted para seguirle informando de todo lo que sucede en Centroamérica y especialmente aquí en Estados Unidos. No se olvide que este lunes 21 de septiembre Hacia en mi Gente comenzará con la caravana de la justicia desde MacArthur Park en vivo. Todo en vivo usted lo puede vivir por las plataformas digitales de Hacia en mi Gente TV en Facebook y en YouTube. Vamos a iniciar esta tercera parte con la información sobre los nuevos intensivistas que se están preparando en un curso de respiración. Como saben, Estados Unidos ha donado cientos de ventiladores mecánicos y para eso también hay que conocer. Así de que Baltasar Ventura nos tiene el informe. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de la Salud, desarrolló el curso de ventilación mecánica para no intensivistas, donde 107 profesionales recibieron su diploma de acreditación, muchos de ellos de forma virtual. El ministro de Salud, Francisco Alavid, destacó la importancia de este tipo de cursos que responden al mandato del presidente Nayib Bukele de articular esfuerzos para garantizar la salud de la población salvadoreña. Es un placer estar acá y es un placer poder clausurar este curso en el cual se ha venido a dar un conocimiento muy importante en el contexto de esta pandemia. La pandemia nos ha traído dificultades, nos ha generado complicaciones en salvadoreños, hemos perdido vidas de salvadoreños a causa de esta enfermedad tan compleja, pero también nos ha enseñado que cuando los salvadoreños nos podemos unir, cuando los salvadoreños trabajamos en conjunto a cumplir un objetivo, en este caso salvar la vida de la mayor cantidad de salvadoreños, podemos hacer grandes cosas. Sabemos que en el contexto de esta pandemia, precisamente las dificultades respiratorias que generaba la enfermedad y esta necesidad de poder disponer del equipo necesario para poder dar ese soporte vital al paciente, esa ventilación mecánica invasiva que tanto es necesario en ese porcentaje pequeño, pero en una enfermedad que tiene una facilidad de transmisión, pues ya las cifras totales no son tan pequeñas, requiere de entrenamiento, requiere de promoción de la salud. El personal de salud capacitado son los que directamente están involucrados en las unidades de cuidados intensivos e intermedios y que trabajan en los hospitales COVID-19. Por este curso que nos han brindado, ante la pandemia COVID, ya que este curso de ventilación mecánica para no intensivistas es de importancia, ya que aquellos que no estábamos preparados para atender este tipo de pacientes y dada la necesidad que ha surgido, entonces nos ha beneficiado tanto al personal para poder ayudar a todos los pacientes a esta demanda que se ha presentado, entonces es de gran importancia. En el adiestramiento participaron profesionales de la salud de la red de hospitales nacionales, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Sistema de Emergencia Nacional del Fondo Solidario para la Salud, de todos es bien sabido que el aparato respiratorio es uno de los más impactados, afectados por este virus, y que muchas de las personas que cursan con cuadros muy delicados, cuadros críticos, requieren soporte respiratorio. Esto implica muchas veces y desgraciadamente la necesidad de apoyo ventilatorio, es decir, de utilizar un respirador artificial para sostener la vida de esta persona. La estrategia de adiestrar a personal médico que no es intensivista en el manejo básico de los respiradores es para salvar vidas. Dicho curso se desarrolló a través de la modalidad virtual y estuvo acompañado de talleres prácticos en cada uno de los hospitales COVID-19. En San Salvador, Baltasar Ventura. Muchas gracias, Baltasar. Y ahora regresamos a Guatemala con nuestro productor Cecilio Martínez, quien le presenta a todos los costarricenses un pedacito de esa tierra centroamericana hoy en el mes de Independencia Patria. ¡Adelante, Cecilio! Tradicionalmente en Costa Rica, para celebrar las fiestas de Independencia, se realiza un recorrido de una antocha que simboliza el espíritu patriótico. La Llama de la Independencia realizó su camino de más de 300 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Cartago, en donde con mucha alegría y participación restringida, se celebró esta fecha importante para Centroamérica. Ahí está la antorcha, entonces en manos del GPS ACO, Marco Vargas. ¡Gracias! Vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos. Muy buenas noches. Buenas noches, doña Nancy. Estamos en vivo para Canal 13. Tal vez nos da algún... Gracias. Eso, gracias. Muy contentos. Un privilegio. Es un honor para nosotros representar a todos y cada uno de los compañeros del sector salud y también los que de forma interdisciplinaria trabajan para luchar. Pero más le solicitamos a la población que por favor no haje las medidas, use cubrebocas, se lave las manos, cuide a sus adultos mayores, cuide a sus familiares con enfermedades crónicas, no salga de casa si no tiene que hacerlo y si lo haga respete todas las medidas. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a ver si don Marco Vargas, el jefe del SEACO, nos puede brindar algunas palabras también. No, Marco, estamos en vivo para Canal 13. Muy agradecido por este honor civil y a todos a cuidarse de la casita. A proteger. Hasta acá, colegas. Bueno, estas son las palabras entonces de quienes llevaban la antorcha para encender el pebetero. Como mencionábamos, ellos son una enfermera intensivista del Hospital Max Peralta y también el director del SEACO, don Marco Vargas. Esto en homenaje también a todos los profesionales de salud que han realizado una gran labor durante estos días. vamos a dejarlos entonces con parte de lo que está ocurriendo en este momento. Acaba de mencionar también que después de que se finalice con el encendido del pebetero se va a realizar también un concierto con el que se finaliza el día de hoy todas las actividades. Bueno, hoy en el discurso he dicho que no contiene la propuesta del Fondo Monetario para la tranquilidad de los costarricenses no contiene un aumento en el IVA, no contiene venta de estratégicos activos del Estado ni tampoco cambio en el régimen de Zona Franca ni despidos masivos. Eso es importante decirlo y el día jueves como ya anticipamos se presentará al país el equipo económico nuestra propuesta para la negociación con el fondo. ¿Qué mensaje le puede dar también el día de hoy en una celebración totalmente atípica en medio de una pandemia que como vemos estamos en una situación crítica también? Bueno, mi mensaje es que esto pasará es que esto pasará y que Costa Rica volverá a su fortaleza y lo digo de cara al Bicentenario esperamos dentro de un año tener un país que de frente al Bicentenario sale fuerte y ese es el gran mensaje que le damos al país. La andocha de independencia llega desde el hermano país de Nicaragua pasando por el puesto fronterizo de Peñas Blancas en donde fue recibido por una joven costarricense quien junto a otros jóvenes la llevó hasta la ciudad de Cartagena a pesar del COVID-19 la juventud centroamericana nos da un ejemplo de lucha y esperanza en medio de esta crisis ese es nuestro reporte desde Costa Rica deseándoles como siempre todo lo mejor se despide de ustedes su amigo periodista Cecilio Martínez y ahora volvemos con Gerardo a nuestros estudios muchas gracias Cecilio por ese informe para todos los costarricenses bonito país yo he estado en San José y por supuesto me consta de la belleza natural de ese país pero hablando también de belleza natural nuestros países especialmente San Salvador y el departamento de Usulután cuenta con lugares preciosos y es que los habitantes de San Dionisio en ese departamento van a tener ya un desembarcadero donde turistas y comerciantes podrán hacer uso del turismo en ese departamento veamos el informe el municipio San Dionisio en Usulután tendrá muy pronto una zona de desembarque marítimo de turistas y habitantes que residen en las islas que se ubican en la bahía de Jiquilisco funcionarios encabezados por la ministra de turismo Morena Valdés y de obras públicas Romeo Rodríguez visitaron el puerto para confirmar el avance de un 40% de la construcción del muelle y el primer boulevard de la zona yo quiero felicitar esta mañana a la ministra de turismo por todo el trabajo y el empeño que ha puesto para hacer este tipo de proyectos en realidad porque muchas de las cosas antes solo se prometían y se prometían que este proyecto de verdad va a beneficiar a todas las familias que viven en este sector va a dinamizar el turismo va a dinamizar el comercio es un boulevard con un muelle que se va a construir y una de las cosas que me decía la ministra miren aquí nos están pidiendo unas calles necesitan la conectividad el proyecto que supera el millón de dólares estará listos a finales del año y beneficiará a unos 90 mil habitantes de la zona soy empresario de la playa del tunco tengo dos hostales uno en el tunco y otro en la zona de oriente del país en playa de las flores soy fabricante de tablas de surf también quiero agradecer pues en este acto al ministerio de turismo y al BID porque si yo apliqué a los fondos de el matching grant y gracias a Dios pues me los aprobaron con eso hago realidad un sueño que tenía desde la edad de 12 años que era llegar a tener una empresa que se dedicara a hacer tablas de surf en el país puedo decirlo con toda certeza que en el país quizás somos la empresa formal que se dedica a hacer tablas de surf y espero pues poder dar un apoyo al rubro de turismo en esta industria Puerto Parada es un sector conocido por la actividad económica relacionada con la pesca y el turismo según autoridades se trata de una estrategia del proyecto Sur City que se implementa en la zona costera del país si lo estamos cumpliendo este era un proyecto que encontramos que ni siquiera estaba diseñado nosotros lo volvimos a rediseñar y lo estamos adecuando a la realidad de lo que tenemos en estos momentos sabemos que la pandemia nos ha dejado muy muy afectados al sector turismo fue el primero en encerrar en el día uno y estamos siendo los últimos en reabrir todas nuestras actividades económicas sabemos que una de las principales dificultades que están teniendo todos ustedes son la liquidez por eso nos están acompañando ahora todos nuestros colegas de los bancos esta vez como bien lo dijo nuestro presidente de bandezal lamentablemente tenemos bloqueo en la asamblea legislativa no hemos podido asignar los recursos del fideicomiso y sabemos que de eso es lo que más nos preguntan a nosotros en nuestras oficinas nuestra hoja de ruta como bien lo ha repetido Suri en todas en todas estas palabras son cuatro grandes pilares uno es la liquidez el principal porque sabemos que es lo que más nos afecta el segundo es la infraestructura el tercero es toda la parte de bioseguridad porque miren todos nosotros cuando íbamos a pensar que íbamos a estar con distanciamiento social y todos no nos hemos quitado la mascarilla en todo este evento y el cuarto es el tema de la información de mercado y el posicionamiento que vayamos a tener de aquí para allá que va a tener que ser distinto en esta nueva normalidad de lo que significa El Salvador como un destino para visitar explorar y por qué no decir invertir se dijo también que como parte de Sur City se construirán entre otras obras tres muelles más en las islas del Golfo de Fonseca específicamente en Punta Chiquirín Zacatillo y Conchagüita con una inversión de más de 12 millones de dólares en San Salvador Baltazar Ventura Es momento de hacer nuestra tercera y última pausa comercial pero regresamos con la recta final de Así es mi gente a través de Centroamérica TV y de las plataformas digitales de Así es mi gente TV en Facebook y en YouTube El mejor servicio más rápido en Riverdale es Carsey Aeropuertos cortes de inmigración supermercados o a donde quiera que vayas nadie tiene mejor servicio que Carsey no uses taxi usa Carsey Carsey me lleva a donde quiera que vaya Antes nos visitabas en nuestra localidad de la 23 pero ahora tenemos nueva casa ahora somos Megamar Chilum con mejores especiales mejores ofertas más de 50 mil pies cuadrados de productos un mega parqueo somos los mismos Megamar Chilum si nos visitaste en el 2340 de la University Boulevard ahora estamos en el 2441 de la Chilum Road en el Chilum Shopping Center ahora te esperamos en Megamar Chilum porque somos los mismos nos hemos venido hasta el negocio de Niña Mari para preguntarle ¿cuál es el secreto de su éxito? utilizar pues nuestra harina más sabrosa muy rica para todos nuestros platillos nuestro éxito en los platillos típicos que aquí se elabora es usar esa rica harina más sabrosa nos acompaña además en casa y nunca falta en la cocina muchos están utilizando harina más sabrosa ¿qué esperas tú para probarla? lo mejor de la cocina es harina más sabrosa el sabor de tus recuerdos muchas gracias por estar con nosotros ya en la recta final de Así es mi gente TV y lo vamos a cerrar con un video de un joven que ustedes saben que ha estado dando de mucho de que hablar en las redes sociales estos últimos días donde lanzó su video la gente lo ha catalogado lo ha señalado como uno de los mejores videos del salvador pero bueno es que es el esfuerzo es el entusiasmo es la dedicación que aquí le ha puesto este joven del oriente del salvador orgullo de morazán él ha hecho este video la recopilación de muchas imágenes de hecho hasta del presidente de la república Nayib Bukele corriendo después de encender un cohetillo así es de que vamos a escucharlo vamos a dejar y espero que ustedes lo apoyen a Kim Fleet que está en YouTube compartanlo este pónganlo a cenar en las radios así es de que para todos ustedes aquí les dejo este video nosotros nos despedimos nos vemos el próximo fin de semana no se olvide de acompañarme este lunes desde Los Ángeles California en la cobertura especial a la Alianza Nacional del TPS Así es mi gente siempre con nuestra gente nos vemos que Dios me lo bendiga soy Gerardo Sánchez Miguel Villafuerte productor de Así es mi gente desde acá desde la capital de los Estados Unidos nos vemos el próximo fin de semana si Dios así lo permite hasta luego este volado o este chuche no sé como dijo amarraste el plume de Kim Fleet escucha esto vengo a hablarte de mi tierra desde mi país El Salvador donde todo te queda cerca desde la playa hasta el mirador desde la playa libertad desde que nací hasta que muera yo soy de aquí y quiero que me entierren en el pueblito donde yo crecí escucha esto oye esta va pa' El Salvador canto mi estado pulgarcito mágico tantos momentos bellos algunos sucesos traigo pero que va este es un poema de nación pa' describirlo no me alcanzará una canción aquí no te miento oye aquí te dan paja aquí se juega macho con la baraca es la tierra donde se revientan los morteros la tierra de los chuchos aguacateros crecí donde las calles eran de lodo cuando llovía donde dos piedras trabajan en la tortería donde la coca se tome en bolsa con pajía donde aprendiste a cazar colondría tortilla tostada con guajada somos locos como el mágico con su culerita macheteada comemos tamales de elote en la tusa esta DiCaprio dijo que le encanta la curusa desde mi tierra desde mi país El Salvador tierra de barro y lo bajo donde todo te queda cerca desde la playa hasta el mirador desde que nací hasta que muera yo soy de aquí y quiero que me entierren en el pueblito donde yo crecí en tu casito de América aunque el territorio sea pequeño no hay hospitalidad como la de un salvadoreño aquí donde comen tres comen siete donde de niños teníamos los mejores juguetes un trompo calaseado un Nintendo prestado un andro escondelero o ladrón librado aquí no lloramos arrancar la cebolla porque siempre habrá horchata en la olla con hielo me doy la vuelta y me descongelo como olvidar los cuentos que contaba mi abuelo chillábamos más que la carreta comprábamos cinco churros con una peseta el país donde los diablos andan en la bici un país que sonríe aunque el mundo esté en crisis de mi país pueden decir muchas cosas pero aquí es donde se encuentra la mujer es más hermosa desde mi tierra desde mi país El Salvador donde todo te queda cerca desde la playa hasta el mirador desde que nací hasta que muera yo soy de aquí y quiero que me entierren en el pueblito donde yo crecí vengo a hablarte de mi tierra desde mi país El Salvador donde todo te queda cerca desde la playa hasta el mirador es que chiva esa onda desde la playa Pablo el androide para esto porque me estoy emocionando la verdad de nosotros es que tenemos los mejores lugares los ríos los bosques las playas y la mejor comida las pupusas y por supuesto la mujer es más bella sacamos la pelota y vamos a chonguear mori calín resverto que se quede y vamos a chonguear